La cámara de una camioneta permitió grabar e identificar parcialmente a uno de los tres delincuentes que cometieron un robo tipo cristalazo en el estacionamiento de una tienda departamental de la colonia Linda Vista en Guadalupe, Nuevo León. Los sujetos apoderaron de un botín cercano a los 50 mil pesos.